hola hola a todos nuestros viajeros consentidos de viajes margarita sabemos que ya están ansiosos en verdad ahora sí todos quieren salir de vacaciones pero el día de hoy les voy a compartir algunos tips ahora para hacer un recorrido en la ciudad número uno actualmente el sol en cualquiera de los lugares que vamos es muy quemante entonces es bien importante que siempre llevemos un sombrero el sombrero pues va a ser a la elección de cada quien yo bueno suelo tener diferentes modelos dependiendo de cómo me sienta ese día está este que es de la lancha que obviamente son los favoritos está este otro que es más cómodo me gusta también está este tengo otro que se dobla nada más que por lo mismo de que se dobla ya se puso un poquito de forma muy rarito pero también nos protege muy bien del sol y tengo otro que es completamente de tela que éste me gusta porque puedes hacer una coleta con la cinta que tiene aquí atrás y queda muy bien entonces es bien importante protegerlos del sol y obviamente si nos vamos a poner un sombrero pues también debemos de proteger la piel nuestro bloqueador solar eso es así como que súper súper básico para lo que es un viaje a la ciudad súper importante la ropa que tú lleves que sea sumamente cómoda que tú te sientas completamente bien que no te apriete nada que te sientas realmente cómodo y otra cosa súper súper importante son los zapatos que sean los zapatos que te permitan andar y recorrer varios caminos regularmente en todo lo que son viajes en ciudad puedes encontrar escaleras puedes encontrar lugares donde hay rampas que se pueden resbalar entonces también tienes que procurar que sean antiderrapantes tú tienes que checar bien que con esos zapatos te sientas sumamente como cómodo o cómoda y que puedas durar una caminata muy larga regularmente las como en guanajuato caminamos demasiado y son puros escalones entonces tienes que contemplar todo eso para que tú disfrutes completamente tu viaje obviamente bueno el atuendo ya va a depender de ti yo como si elijo unos zapatos rositas bueno me gusta que la sudadera y que la prendera y que todo vaya en el mismo en la misma gama de colores a mí así me gusta obviamente va a depender mucho a tu estilo con lo que respecta al clima cómo vamos a prevenir que debemos llevar mi recomendación siempre es llevar una blusa o una playera ligera si tenemos un poco de más frío nos ponemos una sudadera o un suéter delgado ya en caso de que haga mucho más frío o en el camino que regularmente es cuando nos ponemos a temblar en la noche pues ya una chamarra así vamos perfectamente protegidos y prevenidos de todos los climas insisto conforme va haciendo calor bueno la chamarra se queda en la camioneta o en el autobús lo que llevemos si hace un poquito más de calor la sudadera se queda pero mi recomendación es que siempre la carguen en la mochila porque porque luego en el transcurso del día si nos ponemos a caminar a lo mejor en el día hace mucho calor pero por ahí de las 6 ya empieza a hacer un poquito de frío entonces recomiendo que se lleve en la mochila la mochila para un viaje de ciudad es una mochila pequeña o mediana que solamente quepa lo que quieras andar cargando durante todo tu día no lleves demasiado son caminatas largas entonces no lleves demasiado el chiste se trata de que disfrutes tu día disfrutes tu viaje otra cosa que es muy importante y que no debe faltar el día de hoy les voy a enseñar mi bolsa mi bolsa es una bolsa que regularmente uso de lado va cruzada esto me permite tener las manos libres esta mochila lleva en esta parte esta fresita que ustedes ven aquí es como que el truco de lo que llevo y ahorita se los voy a mostrar esta la compre en ahorrera me costo muy barata pero me encanta porque esta fresita es una bolsa de emergencia para cuando yo tengo que hacer más compras que había algo que me encantó y ya no quiero andar cargando pues llevo esta otra bolsa que me la pongo aquí y ya si compre cualquier cosa más aquí está esta fresita a mi me encanta por eso porque es una bolsita de emergencia o a veces también para la basura que voy haciendo pues la he hecho aquí y obviamente cuando llegue el momento la voy a depositar en su lugar que otra cosa no nos puede faltar cuando vamos de viaje llegamos corriendo a nuestras casas en la noche lo que nos urge es entrar yo siempre siempre lo primero que voy a abrir aquí en la primera bolsita pequeña que está siempre a la mano para entrar son mis llaves porque luego las echamos hasta el fondo y tenemos que andar ahí como que buscando por todos lados entonces para mí eso es lo primero otra cosa que no puede faltar dentro de tu mochila o en el caso de la mía es obviamente tu cargador con tu cable es bien importante porque luego nos quedamos sin batería del celular y a veces queremos conectar y pues si no llevamos estos utensilios pues va a ser muy difícil esto es súper importante yo siempre acompaño mi celular con este que es un cargador de emergencia este ya le queda poquita batería de hecho creo que no tiene ahí está pero este cargador de emergencia es básico si quieres andar tomando muchas fotografías y que la batería no se te termine este es súper importante obviamente llevarlo cargado para que no estés corriendo y puedas disfrutar de todas las escenas de todo lo que veas y tomes todas tus fotografías sin que la batería de tu celular se termine que más vamos a encontrar aquí siempre el gel antibacterial ahorita ya va a ser completamente obligado este gelcito que siempre nos acompaña a todos lados ay esta situación bueno tuvo que ser así mis kleenex eso que siempre hacen falta en general eso es lo que necesitamos para un viaje de ciudad o de una caminata muy larga siempre procura llevar solamente lo necesario pero lleva todo esto para que solamente cargue lo indispensable y tu viaje sea de lo más placentero disfruta viajar es una de las experiencias extraordinarias estamos completamente seguros de que vamos a poder volver a viajar pero con muchas restricciones a partir de ahora te pido que te vuelvas un viajero consciente ¿cómo es esto? estamos todos organizándonos para que todo se vuelva amigable con la naturaleza esto quiere decir que a partir de ahora y siempre tenemos que hacerlo un hábito te vamos a pedir que siempre cargues una bolsita donde lleves tu basura no la dejes en cualquier lugar que visitamos por favor procura llevar una bolsita especial para tu basura y de preferencia que todo lo que usemos a partir de ahora sea reciclable o en su caso y mucho mejor llevar tu botella de agua de plástico llevar un recipiente donde lleves tus alimentos vamos a hacer en medida de lo posible tratar de ser mucho mucho más amigables con el medio ambiente la tierra nos hizo un gran reclamo en general entonces pues vamos a apoyarla y vamos a disfrutar cada lugar maravilloso que conocemos pero siempre con mucha responsabilidad de corazón un gran abrazo donde quiera que estén los amo viajeros consentidos y espero verlos muy muy pronto gracias gracias por su confianza y seguimos y seguiremos mientras Dios nos preste vida creando experiencias para ustedes estamos a sus órdenes bye bye